Es un buen handball, ya lo sabes, tío No, yo no me... Se lo pasó en dos días, no, en un día o algo así Vale, chicos, colateral de dos De dos no tienes vacío, de dos ya no tienes vacío Voy a pa' caso de hombre Es muy triste Muy triste Pero que son Pero tío Si que son muy buenos tío Pero Que son muy malos ¿Qué dices? ¿Le he matado en serio? Son muy buenos, son muy buenos Miguel Son muy buenos Estamos perdiendo el objetivo Ahí vas Monchi Aquí es el mejor A tu mierda no nos gusta Los macarrones Si me gustan Pero si que sonos No lo disfruto mejor Puedo reventar a tu hermana de ilusión 3-shot Shocked ¿Por qué dicen shock? ¿Qué shock? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sofre! ¡Ap, toma, es que la cica! ¿Tú es la carga de Bayonita? Vale, tu hija juega mejor que tú, Pablo Ah, muy bien Tu hija juega mejor que tú O sea Ahora es medio campero Ahora son dos medio camperos ¿Qué cojones? Ya, es muy desconectada al juego, ¿no? Bayonetas son para ti Pues, octava vez que te lo digo Tu hija juega mejor Ahí va Ahí va Tienes algo en el pecho China China comunista no existe China nacionalista no existe Ya, pero eso por lo que lo puse yo No te jode Aquí no menciona Le quedan cuatro provincias Es el único conductor enemigo No te jode ¡Suscríbete!